Para ser totalmente feliz, hay que convertirse en niños de vez en cuando. Jugar, sonreír, correr, saltar, mojarse en la lluvia, no importa. Para ser feliz, hay que disfrutar de unos buenos tacos. Cuatro, cinco, seis, los que quieras sin remordimiento. Disfrútalos, saborea su sabor. Para ser feliz, hay que disfrutar de un buen café, respirar su aroma, comerse un buen pan, sin remordimientos. Así, acompañado, sea en la mañana o sea en la tarde, o simplemente solo, con la nostalgia, pero disfrutar. Para ser feliz, hay que hacer ejercicio, no importa cual puedas, ni el tiempo que puedas o que tengas, haz ejercicio, te hará bastante bien. Para ser feliz, hay que disfrutar de la naturaleza, abrazar un árbol, sentarse en una piedra, respirar el aire fresco, caminar entre las hierbas, tocar los arbustos, escuchar las aves, escuchar las aves, la tranquilidad, sentir el aire, para ser feliz. Hay que contemplar todos estos detalles, sentirse vivo, abrazar todo lo que esté a nuestro paso. La naturaleza, es algo que nos hace feliz, no dejemos pasar ni un instante, cada vez que podamos, disfrutemos de la naturaleza, para sentirnos totalmente feliz. Todas estas cosas nos ayudarán a crecer espiritual y emocionalmente, y seremos felices, y seremos otras personas, pero sobre todo, hay un punto muy importante para ser feliz. Algo que nos falta, algo que nos falta, de todo lo que hemos mencionado, y que nos falta, nos falta rezar, rezar mucho, sin importar la religión que profeses, reza, siempre reza. La oración es el alimento para el alma, y de esta manera, seremos totalmente felices. Todo esto nos hace falta en la vida, para ser feliz, espero lo pongas en práctica.